¡Suscríbete al canal! Pero Dante no me acaba de usar del todo La mecánica esta de las linternas ¡Uf! Se me hace tremendamente pesado Pero bueno, será cuestión de... ¡Uuuh! ¡Qué buenos objetos, ¿no? ¡Qué buenos ítems, tío! Pues es que se me hace tremendamente engorroso, ¿no? Lo de la linterna esta ¡Ahí va! Pero hay que darle un try, sin más ¡Ah! Si cambia de dirección... ¡Ah! Vale, si cambia de dirección Pierde rango Vale, me acabo de dar cuenta ahora Rango y tamaño de proyectil, ¿eh? Tiene sentido, porque cuanto más remas, más velocidad coge ¿Sabes? Si fueses el caso, quiero decir Es un barquero Entonces, mientras más remas en una dirección Más velocidad coge, ¿no? Y si cambias, pues pierde... Vale Supongo que se refiere a eso, ¿no? Como es un barquero Caronte Es que el problema de tener que utilizar la linterna Y cambiar de... De habitación y tal con eso Es que me veo utilizando un... Un... Un activo distinto Aunque tiene la linterna ya de base ¡Ay! ¡Qué pesados! Vale, buena Muy grande este piso ¿Es XXL? Será XXL Pero es normal Darkness y XL al mismo tiempo ¿Qué es esto? Hiperdado Rerolea las habitaciones ¿Cómo? El layout de las habitaciones especiales Un momento ¡Oh! ¡Oh my God! Vale, entendéis cómo funciona eso, ¿no? O sea, que te puede mandar perfectamente a una habitación Yo que sé, a la habitación del error O te puede mandar a una habitación de... De tesoro ¡Oh! O un pacto también, ¿no? Entiendo Que te puede mandar también a un pacto Está guapo el dado, ¿eh? Y el iconón mola un montón Ay, caronte No me gustas No me gustas, loquete Vale, lo que no me queda claro ahora Que es ese simbolito Que les aparece a los enemigos Cuando les pego con el libro No nos hemos encontrado Es en la siguiente Eh, ponte aquí, es gratis Oh, el broken modem Me encanta, ¿eh? Me encantaría llevarme el broken modem Vale, aquí nos encontramos ¡Pum! Vale, maravilloso ¿Por qué tengo tanto tier delay ¿Por qué tengo tanto tier delay ahora? ¿Por qué tengo tanto tier delay? No tenía tanto No tenía tanto antes Vaya por dios Tres cincuenta Joder No lo vi venir Me va a llevar daño Ah, me llevo dos cosas Porque son dos personajes ¿No? Me dan dos tesoros Porque son dos personajes Entiendo Puede ser Vale ¿Ves? Eh, Dante por sí solo Tiene un tier delay de 34 Pero se junta con Caronte Y tienen el doble Oh, no me gustan a este personaje, tío Lo único bueno es que son Es que tienen lágrimas penetrantes Es lo único bueno que tiene Bueno, y ganó un montón de rango, ¿no? Hostia, ¿rango infinito? No ¿Ves? Si disparas ininterrumpidamente En la misma dirección Ganas un montón de rango Creo que velocidad proyectil también Y la lágrima también aumenta Su tamaño A ver, no es mal personaje, ¿vale? Solo que es un poco complicado De dominar A menos a mí me parece Un poquito complicado A ver, remando un poquito Pim pam, pim pam Más cero con veinte Más cero con cuarenta Ahora está a tope El daño lo he ganado con Dante, ¿no? Del látigo Este tío no ha aumentado su daño para nada No tiene objetos, ¿eh? Como me gusta el broken modem Me gusta un montón A ver, rerolear Habitaciones especiales Esto no es, ¿no? Eh, espérate ¿Cómo cambio de objeto? Aquí Uf, no me gusta nada, tío Ah, mierda Por Dios Vamos a ver Ah, también dispara más lágrimas, ¿no? En cuanto lo vas cargando También dispara más Vale Yo voy a buscarle Bueno, vamos a romper esto A ver si me da algo bueno Ambos tienen Ambos tienen sus pickups Y su vida y todo, ¿no? Y sus objetos también Lo propio de cada uno Me falta daño Pero si tengo tres cincuenta Parece que hago menos, ¿no? De lo normal ¿De verdad? Pero Pero ¿Qué cojones? Soy incapaz de matar A un bicho de estos De verdad No tengo menos De lo que marca Da la sensación De que tengo menos daño, ¿verdad? No sé, tío Igual es mi impresión Espérate A ver si sale algo aquí Dame una cabeza de críquete O algo así Bombac Ah, cuidado Ah, cuidado Por cierto En la segunda habitación Del tesoro del piso anterior ¿Qué es lo que cogimos? Cogí Lipstick Corazón Ese fue el boss Bola de vendas No me acuerdo Vale, aquí me encuentro Con el tipo este, ¿no? ¿Esto qué es? Library card En las librerías Se puede entrar de gratis Vale, aquí nos encontramos, ¿no? Coleguita Chiclin Vale Cantidad de tier delay Que tengo Pero Caronte Entonces aparece Que en el otro extremo Del mapa, ¿no? Dios, el tier delay Mamma mía Vale Pero una vez consigues a Caronte Ya todo es más tranquilo, ¿eh? Ah, que todo es XXL también Espérate ¿Son todas XXL? ¿Con este personaje? Tendría sentido, ¿no? Que todos los pisos sean XL Bueno, supongo que todo Que tiene sentido, ¿no? Que todos los pisos son XL Buena Heria Buenísima Me gusta Dante Pero no me gusta Caronte Nada más Por lo demás Está guay Quiero meter un reroll A una habitación especial Doble recompensa También te dan Si estás con los dos Te dan doble recompensa, ¿eh? Eso es curioso Vale Vamos a llevarnos esto Bihorm ¿Qué pasa si uso? Ah, vale Ya me acuerdo Así que más Si uso la linterna Cambia de Lo han choteado Recompensa un poco de mierda Pero bueno Lo que no recuerdo Bueno, no sé ¿Qué es esa marca, eh? Cuando lo esperas con el libro Eh, papeles del divorcio Gracias Un poco Menos 18 Qué maravilla Muchísimas gracias Un spawn no me hace mucha gracia Pero bueno Uff Loquete Vale Puedo llevarme esto 100% ¿Y qué pasa si me torrerolo aquí? Gimpy ¿Me llevo a Gimpy? Venga La putada Espérate ¿Habrá otra sala del tesoro? Debería haberla, ¿no? Porque si es XL A menos que como el personaje es especial Y te dan ya los dos Los dos objetos en la primera Solo hay uno Vamos a ver Una segunda tienda Librería Mira, libro de Belial No, no puedo coger nada Libro de secretos Libro de Belial Esto me lo llevo Rerolls Rerolls Rerollea el layout De las habitaciones especiales O sea, él Pero Todo No solo layout Lo rerollea todo En las habitaciones especiales ¿Sabes? Como si me meto aquí En la del duelo De hecho La voy a hacer Me bajó un poquito El tier delay Por los papeles del divorcio Pero Lo volví a subir Lo volví a subir con las cuchillas ¿No? Ahora si ha sido worth it Es enorme el piso Tío Bien Cofre sagrado Me gusta Iba decir No hay rocas marcadas Mira Mira lo que hay aquí Face reward Face reward No me desagrada Para nada En lo absoluto Me desagrada ¿Qué carta es esa? Death Vale Vale Vale, por lo visto Sí No hay más alas del tesoro Solo hay una En la que hay dos objetos Y ya está De todas formas Voy a explorarlo todo Y aquí debería poner alguna bomba Por si acaso ¿Sabes? Te salga Magic Mushroom Te arregla la run La putada Me he quedado sin corazones Corazones rojos ¡Eh! Tesoro Espérate ¿Hay dos? ¿What? Una Bastante mierda ¿No? Bastante mierder Todo Bastante mierder Todo Así os lo digo Mierder Esa es la palabra Mierder Brutal el dado Brutal Y el iconito Me encanta El icono del dado Me encanta Hyper dice No vamos Ahora viene Depths Uno ¿Cómo era? Catacumbas Uno Es que la puta viene ahora Tío Cambiar al bobo este Es que lo pierde todo Tío Lo pierde todo No tiene Ni un objeto Este tío No tiene sentido Esto eh Lo siento Pero no tiene Ningún sentido Para mi O sea Tiene sentido Pero no me gusta Nada Lo siento Pero no me gusta Nada Tíos Chicos No me gusta Absolutamente Nada Eso ¿Cómo haces eso? O sea ¿Cómo pasas con Caronte En una dark rune Con bosses Por ejemplo Con doble blob Blob de láser Es que si ya es una locura Joder O estoy haciendo algo mal Igual estoy haciendo algo mal Vale Reunited A explorar Roca marcada Estupendo Temperance Temperance ¿Qué me das? No puedo cogerlo Ah Es un activable Es fantástico Que no pueda cogerlo ¿No? Dead onion Oh Dios La dead onion Estos objetos Es como Godhead ¿Vale? Vale ¿Qué pasa si hago esto aquí? Un momento Chicos No da nada Vale El efecto es guapísimo Ok Me encanta Dead onion Me encanta Uno de mis objetos favoritos Sin ninguna duda Clank 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 Roca marcada Uff Gracias Vida Tío Me estaba haciendo falta O sea O sea que este personaje hace Que todos los pisos sean XXL Bueno XL Interesante Eso es bastante interesante Esto es un activable Si no puedo cogerlo Es un activable Que cheto Esto es Broken Watch Me gusta Otro activable Otro activable ¿Cuál será? A ver Waka Waka No me gusta Waka 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 La verdad Joder Tíos Culpa mía He avanzado ahí sin mirar La verdad Culpa mía total Buah Que buena Dead onion Que barbaridad De item Perla de mamá Jesus Joice Vale ¿Caes algún día o qué? ¿Por qué no cae? ¿Está bogeado? Broken Ore Remo roto ¿No? La Polaroid No thank you Vale Esto es Womp XL Y empieza el Calvario Otra vez ¿No? Lemon Pheromones Friends Till the end Y empieza el Calvario Porque ahora cambio A este tío Que no tiene nada No tiene ningún puto item Vale Maravilloso Joder Es que como hago esto Tío Mierda Se ha cambiado de dirección No tiene No tiene puto sentido Tío No tiene sentido No tiene puto sentido No me gusta nada Tío No me gusta Nada Pero nada Dios Que innecesario Pero me refiero ¿Por qué Dante ¿Por qué Caronte No gana también Algo de daño Tío? Es que Si Caronte ganase Los beneficios de los ítems Que va ganando Dante Que vale Sí Que se separan Cada uno Lo que tú quieras Pero si Caronte A ver También te digo Me imagino que tendrás que elegir Con qué personaje coges las cosas También ¿No? Igual Caronte Igual es eso Igual voy a pelo Porque no he cogido nada Con Caronte ¿No? Todo lo he cogido con Dante Pero claro Yo busco Acercarme Lo más pronto posible A partir de ahí Ya coger objetos Pero los objetos De los bosses Los vas a coger siempre Con Dante No sé No sé No sé No sé Buah No me gusta un pelo Chicos O sea La mecánica la entiendo Es bastante innovadora Y tal Pero Creo que es un poco Frustrante Es un poquito Frustrante En fin Si tengo que elegir Entre los dos Me quedo Me quedo con Sara Sara me ha encantado Me ha gustado muchísimo Sara Y lo de Dante Pues que quieres que te diga No está mal Es original Y tal Pero Bueno Siento que es un capitulito Tan corto Chicos Ayer hice Unas 12 13 horas De stream Y nos pasamos El Kpegeat Jugamos bastante Valheim Me eché un par de runes Al Skull Lo pasamos muy bien Pero He dormido 3 horas Vale Solo he dormido 3 horas Y me he levantado pronto Para poder grabar los 4 videos Del día de hoy Para que los tengáis publicados Y demás Y si este video es más corto Que los demás Quiero que sepáis que es por eso Porque estoy un poquito cansado Y la verdad Que simplemente estoy pensando En grabar esto Publicarlo Y echarme una siestita Al menos de media hora Porque tengo que hacer stream Un abrazo Y nos vemos en el siguiente No sé si seguiré con Revelations O ya volveré a hacer una run diaria Del Isaac normal Probaré otros mods No sé Un abrazo Chaito Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chaito Gracias.